¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje que para mí es un maquillaje sencillo Lo voy a estar utilizando con esta paleta de Kylie Jenner Y bueno, vamos a hacer un look con una sola paleta Así que vamos a utilizar este color que es como un marroncito clarito Y lo vamos a aplicar lo que es en la cuenca Luego voy a tomar una sombra más oscurita Esto luego para darle un poquito de profundidad a mi ojo Este maquillaje me gustó porque es como que más ahumado, más delicado Me gustó mucho No sé, yo también lo vi como de poca juntas No sé, los colores me gustaron mucho Y bueno, vamos a difuminarlo y lo vamos a pasar hasta la mitad de lo que es mi párpado Ok, y lo difuminamos bien Ya si tú quieres algo más marcado puedes utilizar más sombra oscura Ahora pasamos con lo que es el corrector Esto sí lo hice para resaltar este color Que es como un tono melocotón Que también viene de la paleta de Kylie Ok, solamente un poquito nada más de correcto Este color de aquí de verdad que me encantó No sé, no sé si se aprecia en la cámara Pero la verdad que sí me gustó muchísimo Y está perfecto para un look así como que romántico No sé, pero a mí me gustó mucho Luego vamos a pasar con esta sombra que es más satinada Y decidí pues combinar esta sombra mate con esta satinada Y me gustó esta combinación también Así que vamos a aplicarlo, bueno, poco a poco Luego vamos a agarrar esta sombra como un poquito dorada Más clara y lo vamos a utilizar en el centro de los dos colores Cosa que también nos va a ayudar como a ayudar a conectar esos colores Ok, bueno, si es que gustan lo dejan ahí Pero si es que quieren pues lo pueden poner Ahora vamos a ponerle un pop de color El aqua, bueno, el azul Y el doradito que parece un rose gold Luego vamos a utilizar esta sombra que es como un color cremita Y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja Ahora tomamos este color que es como un color amarillito Y lo vamos a aplicar para difuminar lo que es la cuenca Ok, luego vamos a delinear con este mate ink Que es de Lourke Lo que me gusta de este delineador es que es bien negrito No sé si ustedes lo han visto al principio Con el look final Me gusta porque es un delineador La verdad que me encanta y siempre lo utilizo Por eso a veces no me duran mucho los productos Porque, bueno, lo uso demasiado Y la verdad, este es de Lourke Para las chicas que siempre preguntan por el delineador Ok, luego después de pasar, de hacer el delineado Pasamos máscara Luego vamos a utilizar el Wonder Pencil de NYX Este de aquí lo utilicé para agrandar más mis ojos Si gustas puedes utilizar un lápiz oscuro Pero yo decidí como que aplicarle un tono piel Luego vamos a utilizar estos brillos que me tienen encantada Y vamos a aplicarle uno Y lo que me gusta es que no hay necesidad de ponerle pegamento Este es de Glitter Injection Y la verdad son perfectos Así que decidí ponerle en el lagrimal Y me encantan En serio chicas, son tan hermosos Luego vamos a aplicar estas pestañas Que son de Huda Y vamos a aplicar un lápiz negro también Antes de pegarlas Vamos a aplicar un lápiz negro en la línea del agua superior Esto nos va a ayudar a dar un mejor acabado Y que a la hora de poner las pestañas Luzcan muy bonitas Bueno chicas, luego voy a utilizar un polvo translúcido Este de acá es de ELF Y lo apliqué en todo mi rostro Lo que me gusta es que da un acabado perfecto en el rostro Y como es un polvito súper finito Me encanta Porque da un acabado de verdad que me encanta mucho No sé si ustedes lo ven Pero me gusta porque matifica y sella el rostro Y bueno, yo que tengo la piel grasosa Me ayuda bastante de verdad Y luego pasamos bastante máscara de pestañas Esta es de Dermacol Mientras más máscara le pasas O sea, tienes que pasarle máscara Pero no en exageración tampoco Porque luego se ven como que muy grumosas las pestañas Así que pásale lo suficiente Para que los ojos se vean súper grandes Ahora vamos a pasar iluminador Que es lo que más me encanta El iluminador lo bueno es que te levanta mucho las facciones Y queda muy lindo en el rostro Lo vamos a pasar también en el arco de cupido Y en la nariz Ahora, el labial es opción a chicas Tal vez a ustedes les gustaría probar con un lápiz bien marrón Pero decidí utilizar este Creo que se llama Vanish O como se llama Iconic Algo así Ionic Algo así Se llama este lápiz Y no se los voy a estar dejando mejor el nombrecito Y decidí utilizarlo como lápiz labial A mí me gustó mucho Porque estos lápiz son bien cremositos Y duran bastante en los labios Y aparte que te los hace bien carnosos Y bueno Luego después le volví a pasar Este un poquito más Pero ya más marcado Así que bueno Eso sería todo chicas Espero que les haya gustado este maquillaje Que la verdad me gustó mucho Porque siento yo que no es tan exagerado el maquillaje Y bueno Nos vemos hasta el próximo video No te olvides de dejar un dedito arriba Si te gustó Compartir el video Y activar la campanita Para que te avise cada vez que subo un video Nos vemos mis dolls Y cuídense mucho No te olvides de dejar un pequeño video No te olvides de dejar un vídeo No te olvides de dejar un vídeo Ya me ages peely Y descan 그냥 desvileir ¿No te olvides de dejar un contenido